Antes pesaba casi 300 kilos y era muy peligrosa, ahora pesa 70, pero la gente se apunta a un bolo encierro que sigue celebrando, se mata el pino. Algunos van con casco para evitar males mayores y ya saben, todo el pueblo corriendo delante de una bola gigante a lo Indiana Jones, vean. Me he propuesto hoy correr delante del bolo encierro y no sé si lo voy a conseguir, así que me voy a preparar para ello. Hay que calentar un poquito, hay que estirar las piernas, un poquito los cuádrices. Hombre, la carrera es una carrera potente, hay que darle cera porque la bola corre mucho. Supongo que después de más de dos años hay ganas. Muchísimas, era muy esperado este evento y ya lo tenemos a punto de comenzar. Tenemos la bola aquí preparada, ¿cómo es exactamente? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Aproximadamente ahora mismo que tiene triple lona, está a unos 60, 70 kilos, pero claro, la fuerza de científico que tiene esta bola es muy fuerte. Pero yo tampoco le veo como muy preparada para correr porque va usted con unos pantaloncitos cortos. ¿Qué lleva? Zapatillas. Ah, bueno, eso es suficiente para correr. Ya se nos pasaron los años de julio. Es como hay que correr delante de ella, yo le voy a dar un abrazo para que tenga un poquito de piedad conmigo y que me quiera, ¿no? Qué pena, que yo no voy a poder correr porque fíjate que no he traído casco y la seguridad ante todo. No pasa nada. Espera, espera. Espera, eso es lo que tengo que decir. No hay ningún problema. Ah, que tú me dejas el tuyo. Yo te dejo mi casco, tenemos más por ahí, yo ahora recojo otro. Pues nada, porque me va a tocar, ahora sí que sí, la misión por la que he venido que es correr delante de la bola. Tres, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vámonos! 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 Cayómoso de Argentina, la primera vez que venimos. Increíble. Gracias, gracias. Maravillosa, maravillosa. Es que yo era la primera vez que la corría y me puse... ¡Uy, no, la primerita aquí! Bueno, me puse muy pronto porque me daba miedo. Correr delante de un bolón. Vamos, va mirando atrás, yo prefiero el toro que esto, ¿eh? Porque después de correr delante de una pedazo de bola, lo que mola es, pues, una conga. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Qué veis lo pasando? Eris que le ha cogido el punto a la fiestecilla y al bolo.